Bienvenidos al podcast del día 23 de septiembre. La efeméride de hoy tiene mucho que ver con nuestro Ministerio de Igualdad. Vais a ver la labor de Irene Montero, que le suban el sueldo a esta mujer porque lo hace todo muy bien. Hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Y resulta que los menores víctimas de trata con fines de explotación en España casi se han triplicado en 2022. Otro triunfo de nuestra maravillosa Ministra de Igualdad, que lo hace todo muy bien. Desde que está ella gastamos cada vez más dinero, pero mira, cuanto más dinero metemos en estas cosas, más aumentan las agresiones, más aumenta la trata, más aumenta todo esto. A lo mejor es que eso de criminalizar a los varones, a los varones inocentes no sirve y sí que serviría, por ejemplo, aumentar las plazas de policías, cambiar las leyes, dejar el garantismo y poner penas más duras. Lo que ha funcionado hasta ahora, ¿no? Lo que había funcionado hasta ahora, que han decidido darle a todo la vuelta como un calcetín para dejar todo patas para arriba. Eso sí, le viene divinamente bien, porque con este dato en la mano puede salir a quejarse y decir es que no me habéis dado el suficiente dinero. Es que esto es un negocio redondo, el que se ha montado Irene Montero. Si aumentan las agresiones es porque no le hemos dado suficiente dinero y si disminuyen es gracias a que le hemos dado dinero. Pase lo que pase, pase lo que pase, Irene Montero gana. Todo pasa por Irene y por darla dinero. En otra coyuntura o con otro gobierno habría gente pidiendo su dimisión y decir, ¿cómo es posible que esta tía siga en el Ministerio de Igualdad? ¿Cómo es posible que esta señora pueda redactar leyes? Sin embargo, y la tenemos. Tan feliz, cobrando un dineral. Para que se dedique a atacar a gente de la sociedad civil como Rafael Marcos. Para eso está Irene Montero. Los menores víctimas de trata con fines de explotación casi se triplicaron en 2022, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, que cifra en 13 los identificados el año pasado, supone un importante ascenso respecto al año anterior, advierte. Este sábado se celebra el Día Internacional contra la Explotación y la Trata de Personas. Concretamente, la fiscal delegada de Madrid destaca que ha continuado la tendencia creciente del número de procedimientos en los que las víctimas de explotación son menores de edad, tanto mujeres como hombres. Acabáramos como también hombres, entonces no interesa. No se corresponde con el relato. El relato ya sabéis que es que todos los hombres somos potenciales agresores y que todas las mujeres son víctimas. Ese es el relato que le interesa mantener a esta mujer. Entrando ya en el bloque de políticas, el jurado popular declara culpable a la anciana que se defendió frente al ladrón que asaltó su casa. Este se suma a aquel hombre de 73 años que se defendió con un arma de un delincuente multireincidente que la amenazó con una motosierra que también ingresó en Cuenca, no, en Ciudad Real, si no recuerdo mal. Y se suma también al caso de Curro, el perro que defendió la casa de sus propietarios de un ladrón que fue sacrificado. Porque en este país se legisla para favorecer al delincuente. Y si tú te defiendes, tú eres malo, tú vas a la casa. Por lo visto lo que hay que hacer es abrirle tú la puerta y decirle qué desea usted. Ah, las joyas, las cosas de... Yo le ayudo a llevar la televisión al maletero del coche. No se preocupe, no se canse. Yo le doy las joyas, yo le doy el dinero. ¿Quieres también que te dé un masajito o que te prepare un cafecito con pastas? Te haga un café. Eso es lo que hay que hacer por lo visto. Y además, el jurado popular. El jurado popular. El jurado popular ha emitido un veredicto por mayoría, es decir, 5 votos a favor y otros 4 en contra, de culpabilidad hacia el anciano, que por cierto, no sé si lo agrega más adelante en la nota, tiene 83 años, una persona de 83 años por defender su casa y a su mujer, patriarcado, misogén, a su mujer también, va a ir a prisión. Un señor de 83 años por defender su casa y a su familia. De culpabilidad hacia el anciano que disparó y mató a uno de los ladrones que asaltó su domicilio en Porreres en febrero de 2018. El mismo jurado ha estimado conveniente proponer al gobierno el indulto total o parcial de la pena que legalmente corresponda al acusado por 8 votos a favor y uno en contra. En la lectura de este veredicto, el jurado popular también ha declarado culpables a los tres presuntos ladrones o lo que es lo mismo al resto de acusados en esta causa. ¿Sabéis a quién no han disparado y a quién no han matado? Al quién no entró a robar. ¿No quieres que te disparen? No entres a robar. Y además es que hay gente que dice, bueno, es que es un peligro la tenencia de armas porque claro, es que luego muere gente. Ya, pero es que sea la circunstancia de que si tú entras en mi casa, sin mi autorización, que para eso tenemos puertas, para eso tenemos muros, yo no voy a asumir que vienes a leerme un cuento. Yo voy a asumir que vienes a hacerme daño a mí y a mi familia. Eso es lo que yo asumo si te cuelas en mi casa sin permiso. Y si no querían esto, que no hubiesen entrado a robar. La Fiscalía pedía inicialmente cuatro años de prisión para el anciano, pero en la séptima sesión del juicio el Ministerio Fiscal modificó el escrito inicial y señaló que concurre en el acusado la circunstancia eximente incompleta de responsabilidad criminal de legítima defensa y la circunstancia atenuante analógica de temor vencible. Por otra parte, el fiscal pedía para los tres ladrones penas que suman 16 años de cárcel. El juicio con el tribunal del jurado que se celebraba desde el pasado lunes 11 de septiembre en la audiencia provincial de Baleares finalizó este martes con la última palabra de los acusados. En su turno, el anciano señaló que ha sufrido mucho y que su vida cambió cuando esa gente entró en su casa. Nunca en la vida pensé que tendría que hacer lo que hice, declaró. Ya no es el tema de que haya tenido que... Bueno, yo creo que cualquier persona con sentido común entiende que este hombre obró en legítima defensa y que es inocente. En otros países así lo sería. En España no, porque en España las cosas son al revés. Parece ser que aquí arriba es abajo, blanco es negro, izquierda es derecha... Bueno, ya lo sabéis que aquí las cosas son de otra manera. Pensad que si te entran a robar en tu casa, que es donde se supone que tú te sientes seguro, tú ya no te vas a sentir seguro en ningún lado. Tú esperas que cuando vuelves de trabajar, que cuando vuelves de la compra llegas a tu hogar, donde están tus cosas, donde estás a salvo. Que te entren en tu casa no es solo que se lleven tus propiedades materiales. Es que te sientes vulnerable e indefenso en tu castillo, ¿vale? O sea que esto, este pobre hombre, encima del tormento de que te asalten entre cuatro tíos en tu propia casa, en tu propio hogar, que vivía con su mujer, no lo agregan en las notas, lo digo yo, tiene 83 años y vivía con su mujer. Aparte de todo ello, es que ya no se va a sentir seguro en ningún sitio y para colmo lo han condenado, que me parece una auténtica vergüenza. Y otra cosa, ahora dicen, no, no, no. Nosotros le condenamos, pero a ver si al gobierno le firma el indulto. Pues entonces, ¿para qué le condenáis? En fin, es de risa. Vox se ha pronunciado de esto y ha dicho lo siguiente. El anciano de 83 años que defendió su vida y la de su mujer ir a la cárcel, ¿debía dejar que los asaltantes les pegaran y asesinaran en su propio hogar? Claro que no. Hay leyes que defienden más a los criminales que a las personas honradas, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Continuando con otras noticias, os acordaréis de que Millán, la portavoz de Vox, que sustituyó a Iván Espinoza de los Monteros, tuvo un careo con un diputado de Sumar, que nació en el año 95, es decir, que tiene cuatro años menos que yo, que dice que le reprimían porque no le dejaban hablar en aragonés, que esto es un invent, es mentira, esto no pasó, ¿vale? Nadie de mi generación ha sufrido ningún tipo de represión, os lo puedo asegurar. El diputado de Sumar, perseguido, entre comillas, por hablar aragonés, cobraba de la televisión pública por un programa en ese idioma. Vaya, 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 que lo que estaba defendiendo era su chiringuito, no se podía saber que era otro chiringuitero. Jorge Puello, parlamentario de Sumar, que dice sufrir represión por hablar aragonés, ganaba dinero en una televisión pública por un programa en esta lengua. La represión ya no es lo que era, o al menos no es la que conocieron Martin Luther King o los judíos en la Alemania, a las víctimas de la Partei sudafricano, o a las víctimas de la Partei sudafricano. Hoy, uno puede lamentarse amargamente, sufrir represión y discriminación al mismo tiempo que cobra 70.000 euros. ¿Quién de vosotros cobra ese dinero? Yo desde luego no. Y se ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados. Curiosa forma de represión, la que dice padecer el diputado de la chunta aragonesista, Jorge Puello, erigido en firme defensor de los que charran aragonés. El aragonés es un dialecto que se habla en las zonas del Pirineo y especialmente en la zona de la frontera con Cataluña y realmente es un dialecto del castellano, del español. No tiene la categoría de idioma, es un habla, unos manierismos, una forma de hablar de la región que conserva, eso sí es verdad, algunos arcaísmos heredados del aragonés, del idioma aragonés que se perdió, ¿vale? Que no tiene que ver con lo que ellos llaman aragonés ahora. Y al igual que estamos viendo en Asturias, que están intentando crear con respiración asistida en forma de subvenciones el bable, que también tienen más carácter de dialecto que de idioma, o igual que veíamos a los de adelante Andalucía intentar decir que el andaluz es un idioma, lo cual no tiene ningún tipo de sentido porque en cada provincia de Andalucía hablan de una forma diferente. Estamos viendo ahora cómo intentan hacer lo mismo y están intentando crear aquí otro chiringuito. Han visto que en País Vasco y en Cataluña han podido crear toda una serie de observatorios, institutos de la nueva lengua, academias, y que esto mueve pasta. Dice, mira, aquí tenemos negociaco, estamos viendo que a estos les va muy bien, entonces vamos a hacer nosotros lo propio. Ustedes imagínense si los diputados que van desde Canarias al Congreso, los que mandamos desde aquí de Canarias, se pusieran a comunicarse allí en silbo gomero o en silbo herreño. El despropósito. Que además, luego veremos lo de Armengol, que vamos a ver nuevas noticias sobre el tema de los pinganillos, que esto tiene más traca a lo que nos pensábamos. La colección de víctimas de nuestros días no caben ya ni en el camarote de los hermanos Mars. De hecho, recordad que ahora ya están dándose charlas subvencionadas, como no podía ser de otra forma, con el tema de la gordofobia porque están vendiendo la idea de que el que tú seas gordo o flaco es una característica como el color de los ojos. No es que tenga que ver con tus hábitos alimenticios o si tienes una vida sedentaria o, por el contrario, tienes una vida activa. No, 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 no. Eso no es así. Eso no es así. Es una característica como la altura o como el color de los ojos. Entonces, se sienten discriminadas por un sistema capitalista y, de hecho, tienen a dos activistas. Una, te tienes que reír con el nombre. Se llama croquetamente. No es broma. Se llama así. Y la otra era de nombre. Quiero recordar que Teresa. No recuerdo el apellido. Y se dedican a ir dando charlas por todo el territorio nacional diciendo la discriminación que el patriarcado y el sistema capitalista tiene contra los cuerpos no normativos. Porque le han puesto, claro, como lo de gordo suena mal, han tenido que acuñar el término cuerpo no normativo. ¿Qué quiere decir gordo? Y además, uno diría, sería sensato promover o promocionar la anorexia y decir que un cuerpo anoréxico es bello y que hay que respetarlo y que hay que aceptarlo. O, por el contrario, decimos, eso es un trastorno alimenticio que puede derivar en una serie de enfermedades. Decimos lo segundo, porque es muy grave y muy peligroso. Pero, sin embargo, aquí tenemos a unas activistas que están intentando que se acepte. Hábitos alimenticios que no son saludables y que pueden derivar en enfermedades, problemas de todo tipo. Pero eso está muy bien de repente. Y ya sabéis, el eslogan la talla 38 me aprieta el chocho. Lo dicen, se creen irreverentes, se creen revolucionarias y están quedando como unas vulgares, como unas sostenas y como gente que no tiene ningún tipo de educación. Y ahora aquí están haciendo lo mismo con formas de hablar, que realmente tienen la categoría de dialecto. No podemos elevar esto a idioma. Pero ellos lo quieren hacer por una cuestión económica. Ya está. Subvenciones. Puello se queja de no haber podido estudiar en aragonés, lengua que hablan 15.000 personas en todo Aragón, el 1,1 de la comunidad. Pese a su carácter minoritario, este diputado considera una discriminación no haber podido recibir clases en ese idioma. Es más, en una entrevista se queja amargamente, o tragedia, de que no pudo ver dibujos animados en aragonés. Claro, van a hacer dibujos animados para el 1,1% de la población. Y además, si aceptáramos el argumento de que no, es que el 1,1% de los aragoneses hablan en un dialecto, entonces hay que llevarlo, hay que hacer programación en ese idioma. ¿Cuánta gente vive en España que habla rumano, o darilla, o árabe, o fang, o amaira, o quechua, o chino? Bastantes más que personas que hablan aragones. Hemos visto que 15.000 personas hablan aragones. 15.000 personas. En España hay 48 millones de habitantes. ¿Cuántas personas hay que hablan darilla? Cuando tenemos más de cerca, bueno, en torno a un millón de marroquís. Por esa regla de tres, estarían muchísimo más legitimados a exigir dibujos animados en darilla, ¿no? Si ese es el punto. Esto no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué vamos a obligar, mejor dicho, a las empresas a traducir sus programas de animación a Disney? Vamos a decirle a Disney, mira, tienes que traducir al aragonés tus películas. Queremos la Cenicienta en aragonés. Porque aunque hay 15.000 personas que hablan perfectamente el español, han decidido que quieren que lo dobles a esto. Y lo verían la película, pues igual ponle 5 personas, pérdidas. Pero claro, es que aquí el amigo que se levanta 70.000 euros de Lala, 70.000 euritos, que quien los pillara, quiere que le den los dibujitos en aragonés. Porque él es muy guapo, muy listo y muy bueno. El programa de Pueyo en la pública. El carácter marginal del aragonés no es óbice para que Pueyo se atreva a afirmar en sede parlamentaria que no hay una lengua común, sino muchas lenguas comunes, refiriéndose al castellano hablado por el 97% de los habitantes de Aragón. Lo cierto es que el perseguido Pueyo lleva años ganándose la vida de charrar una lengua que habla al 0,03 de los españoles. Y es que antes de llegar al hemiciclo, Pueyo se ganaba la vida presentando un programa en aragonés financiado por la televisión pública aragonesa, a escampar la boira. Una cita televisiva donde se ganó el apodo del broncano aragonés. Y esta noticia continúa, pero yo creo que no hay que dedicarle más atención a esto cuando tenemos otras noticias más importantes. Y esta quise meterla en política internacional, pero he decidido adelantarla porque tenemos que hablar bastante del PSOE y yo creo que puede encajar bastante bien aquí. Así marcha el pacto Sánchez-Mohamed de control de inmigración ilegal, entran cinco por mar por cada uno frenado en tierra. Todo un desastre, así se podría calificar el pacto que Pedro Sánchez aseguró tener con el rey de Marruecos, Mohamed VI, en materia de control de inmigración ilegal. Tras ceder al control del Sáhara Occidental a Rabat, a cambio de, en teoría, nada admisible, Sánchez afirmó haber constituido con Marruecos un gran partenariado que garantizaba el control de la inmigración ilegal por parte de Rabat. Por resumir los acontecimientos. Vamos a resumir los acontecimientos. Teníamos un socio económico que nos suministraba el 38% del gas que consumimos en España. Recordemos que España depende del gas por las políticas verdes que nos obligan a requerir de ciclos combinados, es decir, para contrarrestar los picos de demanda que no pueden satisfacer las renovables o las veces que hay una bajada en la producción de renovables. Tenemos que quemar gas, que era Argelia, que además nos compraba buena parte de la producción de lo que se exportaba de España, como por ejemplo la carne de ternera, que además era un socio estratégico para el control de la inmigración. Nunca hemos tenido problemas en ese aspecto con Argelia y teníamos a otro vecino con el que nos llevamos a matar, que nos ha reivindicado las aguas canarias, reivindica Ceuta y Melilla, está continuamente chantajeándonos y extorsionándonos. Hemos comprobado hasta el día de hoy que cuanto más les das más te piden y que no hacen nada de su parte porque nos llevemos bien y Sánchez ha decidido enfrentarnos con ese socio fiable que es Argelia para intentar que nos hagamos amiguitos de Marruecos. A los que vivimos en Canarias ya os podéis imaginar la gracia que nos hace todo esto. ¿Qué hemos conseguido? Enfrentarnos con Argelia y que con Marruecos siga todo igual. Continúan aliviando su excedente demográfico, vaciando sus cárceles, enviándonoslo a nosotros y continúan facilitando que personas que proceden del Sahel y del África subsahariana accedan a España. Pues bien, el resultado es literalmente que por cada inmigrante que ha reducido la estadística de entrada ilegal por Ceuta y Melilla se ha incrementado en otros cinco inmigrantes la entrada por Mar en Canarias o el resto de España. Traducido que el control de las pateras por parte de Marruecos ni está ni se le espera. Esto es lo que ocurre cuando tú delegas tus fronteras, el control de tus fronteras a terceros países. Es lo que ocurre. Perfectamente España, yo que os puedo decir, destinar el dinero que se le regala a Marruecos, entre otras cosas para que inviertan sectores estratégicos que a nosotros nos interesan, como la producción de hidrógeno verde o el aceite de oliva, que ya sabéis a qué precio está, se podía destinar ese dinero en lugar de dárselo a un entre comillas socio absolutamente desleal a dotar de más patrulleras a la Guardia Civil. Por ejemplo, o abrir investigaciones a Open Arms, que es el último eslabón de las mafias de trata de personas. Por ejemplo, ideas que se le ocurren a uno, pero no. Eso no. ¿Qué le deberá el PSOE a Marruecos? Los datos que permiten sacar estas conclusiones son oficiales y proceden del Ministerio del Interior. Así, el total de inmigrantes llegados a España por vía marítima y terrestre ha subido en 3.885 personas, un 17,9% en los nueve primeros meses de 2023 con respecto al mismo periodo del año anterior. Y ahora toca hablar de Sumar. Os traigo en total tres noticias, a cada cual más interesante. Ahora tocan tres noticias de Sumar. Sumar asegura que hay avances en el diálogo para la amnistía, cisma en el grupo parlamentario de Sumar por el favoritismo hacia los comunes y Podemos cree que Sumar no funciona y acusa a Díaz de tomar decisiones a Díaz. Empezamos. La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha iniciado, que aprecia avances en la tarea del diálogo, ha indicado, sobre una posible amnistía dejando claro que ese proceso no está cerrado y cree que el PSOE está actuando con responsabilidad y habla con todo el mundo con referencia a Esquerra Republicana de Cataluña, Junts. Entiendo que la responsabilidad de cualquier fuerza política que quiera, en este caso, revalidar un gobierno, un gobierno de coalición, tiene que hablar con todas las fuerzas, ha desgranado para apuntar también que las voces críticas contra esta medida en las filas socialistas no son representativas del actual espectro progresista. Algo que no tiene cabida en nuestra Constitución, se buscarán algún eufemismo, como por ejemplo alivio penal, o dirán que, claro, que esto no había que judicializarlo y que es una cuestión política y que se arregla desde la política, o alguna otra argucia inventarán, como tienen a Conde Pumpido en el Constitucional, no pasa absolutamente nada, seguimos para adelante, aquí no hemos visto nada raro, como otras muchas veces, el artículo 14 del igualdad ante la ley fuera con la Biogen, el 31 que dice que los impuestos no pueden ser confiscatorios se lo pasan por el forro, el 27 de la educación con la ley celava fuera, el 20 apartado 3 de la libertad de cátedra con la propia ley celava fuera, el 33 de la propiedad privada con la ley de seguridad nacional va fuera, el 116 de los estados de alarma, excepción y sitio va fuera, se lo saltaron por el forro, luego el constitucional dijo que estaba mal, nadie dimitió, nadie dio explicaciones y una vez más se van a pasar la Constitución, por donde Dios diga, y una vez más vamos a ver como la sociedad española, muy docileya, muy docileya, va a agachar la cabecita, bueno, no pasa nada, han pasado mucho tiempo, a otra cosa, se producirá, aunque no tenga cabida en la Constitución, y punto. De hecho, ya nos están dorando la píldora para que nos sepa un poco mejor. Es el funcionamiento de la ventana de Bertón de manual. Primero se habla de un tema que nadie estaba contemplando, como es la amnistía, pero para criticarla, pero ya te mete en el tema de debate, ¿vale? Ya sale en las terminales mediáticas del PSOE, la gente lo empieza a hablar en la calle, luego ya te lo van desviando para el otro lado, bueno, a lo mejor podría ser válido, ya se empieza a debatir, luego ya pasa a ser la postura aceptable, tiene que haber un acuerdo, un consenso entre todas las fuerzas para que haya una paz social, y finalmente lo que es inaceptable es oponerte a la amnistía. Y ya lo vais a ver, dentro de un tiempo lo inaceptable va a ser que tú te opongas a esto y van a decir que tú eres un punitivista, que no respetas la democracia o alguna cuestión similar. Lo vais a ver. Esto es PSOE, State of Mind, puro y duro. Nos lo vienen haciendo con todo, con todo, y es una tras otra y la gente calla. Y al final incluso tienes a partidos presuntamente de derechas o a terminales mediáticas presuntamente de derechas defendiéndote lo que el PSOE defendía hace cinco años y a lo que supuestamente se oponían. Y lo vais a ver todos porque es que es lo que pasa siempre en este país. Y mientras la sociedad civil no aprenda a organizarse, no aprenda a ser un contrapeso, o no aprenda a alzar la voz cuando se vulneran nuestras leyes, pues esto va a continuar siendo así. España a día de hoy es el feudo particular, el cortijo particular del PSOE. ¿Vale? Respecto a si aprecia al PSOE, le cuesta reconocer que se está dialogando con Junts. Lois ha indicado que esa pregunta se le debe trasladar a los socialistas y que en cualquier caso las voces en el PSOE que han salido a criticar la amnistía no son representativas de la España progresista. Claro, ¿qué es exactamente el progreso? Me pregunto yo. Porque claro, yo creo que progresistas a progreso lo que carteristas a cartera. ¿No? Es llevarnos hacia el precipicio. Es coger España, dividirla como un pastel, un trozo para Junts, un trozo para Bildu, un trozo para el PNV y lo que sobre para el PSOE. Y luego las migajas que quedan, eso igual ya nos lo toma para que te calles. Ahí te van las migajas en forma de subvención, en forma de paguita. Te callas la boca, ¿vale? No protestes demasiado que te estoy dando las migajas. Y otra cosa. Sobre las palabras del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que aludía a que la amnistía ya estaba acordada, la portavoz parlamentaria ha remarcado que desde su mar están haciendo su trabajo y han encargado un dictamen a un grupo de expertos juristas convencida de que esa figura tiene encaje constitucional. Estos expertos serán como los de la pandemia, me imagino. No, porque ningún experto en la Constitución te va a decir que la amnistía cabe. Como tampoco el referéndum. El referéndum lo convoca el rey, tiene ámbito nacional y esa instancia es del Congreso. No puede Cataluña, ni la Generalitat, ni el País Vasco, ni Galicia, ni Villacochinos de arriba. A ver, esto, el referéndum es lo que es. Y no se usa para estas cosas, además. O sea, aparte de que no puede haber ese referéndum, y menos vinculante, porque lo tiene que decretar el rey y tiene que ser para todo el territorio nacional, aparte es que no pueden. Ya está. Y si lo hacen, pues será otra patada la Constitución. Sobre si piensa que la base social progresista comprenderá una normativa sobre la amnistía, Lois ha respondido que sí se va a entender por parte de los españoles, y ha aludido que, como ocurrió con los indultos a dirigentes independentistas, al principio suscita polémica o recelos, pero lo importante son los efectos positivos que tendrá para la convivencia. Ya lo creo que tiene efectos positivos. De las urnas sale el independentismo absolutamente derrotado, sin grupo parlamentario propio, tanto Esquerra como Junts, derrotados, desinflados, acorralados, y llega a sumar dos escaños para Esquerra para que cobren las subvenciones y tengan grupo parlamentario propio. Llega al PSOE, dos diputados para Junts para que cobren las subvenciones y tengan grupo parlamentario propio. Le sacan un montón de concesiones y algo que estaba derrotado, un balón de oxígeno. Y ahora, en las próximas elecciones, tanto si hay que repetirlas como si son dentro de cuatro años, ¿con qué coplas se van a quedar los independentistas? Ah, mira, si con sólo cinco escaños les hemos sacado a estos parguelas todo esto, imagínate lo que no le sacaríamos con el doble de escaños. Y toda esa abstención que se había logrado dentro del independentismo va a volver a las urnas. Un problema que estaba ya prácticamente solucionado gracias a la labor de Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscales y Jueces, a tomar por culo por culpa del PSOE. Independientemente de si consigue la investidura Sánchez o no, el daño ya está hecho. Continuamos. Cisman el grupo parlamentario de sumar por el favoritismo hacia los comunes. El reparto de portavocías a favor de catalanes y valencianos irrita a los parlamentarios del sur, sobre todo a los andaluces. Cesarismo, chantajes y diktat, el grupo parlamentario de sumar es todo menos una familia feliz. Fuentes conocedoras de los pormenores internos de los 31 diputados de Yolanda Díaz revelan el malestar que circula entre los cinco miembros de Podemos y también entre otros representantes, sobre todo en las regiones del sur, por los equilibrios internos. El reparto de cuotas del poder ordenado por Díaz es desigual, sostienen las fuentes consultadas y señalan a Enrique Santiago, líder del Partido Comunista Español, quien se ha convertido en el principal referente del grupo. Podemos es un polvorín. En la televisión de Pablo Iglesias ya son muchos los analistas que señalan a Díaz. Aquí hay que hacer un inciso. Canal Red no lo ve nadie. Canal Red es un canal que está virtualmente muerto. A ver, vamos a entrar a las propias estadísticas, sin trampa ni cartón. Esto es importante que la gente lo sepa porque se habla mucho Canal Red, el canal de Pablo Iglesias. Aquí tenemos Social Blade. Este es Canal Red. Como podemos apreciar, han crecido, o sea, han ganado un 44,4% menos de seguidores que en el último mes. Han perdido un 17,8% de visualizaciones con respecto al último mes. Y si vemos aquí la tendencia histórica de Canal Red, sí que vimos que desde que lo anunciaron hasta mediados de mayo, coincidiendo con las elecciones, sí que crecieron, pero a raíz de eso ha sido una caída bruta, hasta prácticamente desaparecer. ¿Vale? Hablar de Canal Red, pues hombre, honestamente, esto no tiene ningún tipo de futuro. Es más, Pablo Iglesias ha anunciado que ya van a sacar un medio en escrito, un periódico digital. No creo que llegue muy lejos. ¿Por qué pasa esto? Porque Podemos ya no es nada. Pablo Iglesias no arrastra a la gente que movía antes, pero ni por asomo. Entonces, lo que digan desde Canal Red, poco nada importa. Es el canal de YouTube de Pablo Iglesias. Continuamos. Juan Carlos Monedero hizo recientemente hincapié en la ausencia de estructura territorial de Sumar, y Yone Belarra directamente considera que son personas sin experiencia. Pero también hay que decir que al principio Podemos decía que lo bonito de Podemos era que no tenían experiencia, que era gente como tú y como yo, gente que no vive de la política. Vaya, ahora de repente es bueno vivir de la política. Pero el malestar interno no es solo de los morados. En Izquierda Unida también encajaron a regañadientes la decisión de Díaz de entregar todas las portavocías a los catalanes y valencianos. Y ahora vamos a ver la noticia que hace hincapié más en Podemos. Podemos cree que Sumar no funciona y acusa a Yolanda Díaz de tomar decisiones a dedazo. Pablo Fernández, a.k.a. el quiosquero de Podemos, considera que la formación no tiene democracia interna. A vosotros no os da la sensación de que han intentado replicar incluso en la estética a Pablo Iglesias. Con este hombre es espalmario, pero Yone Belarra en los discursos habla exactamente igual. Incluso le imitan las pausas. Es de risa, ¿eh? El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado este sábado que en Sumar todas las decisiones las tome Yolanda Díaz. Oye, ¿y cuando las tomaba todas Pablo Iglesias que eso estaba bien? En fin. A suerte de dedazo, ya ha lamentado que esta nueva marca no haya sabido articular unos principios mínimos democráticos. Así lo ha asegurado el también portavoz de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, donde ha reivindicado el espacio independiente y autónomo de la marca Podemos. Amigo, tenéis cinco escaños. No os habéis ido al grupo mixto gracias a Yolanda Díaz. Concretamente, Fernández ha asegurado que Unidas Podemos ya era ese frente amplio de izquierdas antes de la llegada de Sumar y ha confesado que sigue sin entender por qué ha destruido ese espacio y bajo qué intereses y voluntades. Pues los intereses y voluntades son claros. Yolanda Díaz tenía intención de que no se me interprete como que defienda a Yolanda Díaz, porque a fin de cuentas estoy en las antípodas ideológicas de ella. Pero es que esto no es lo que está vendiendo Podemos. Yolanda Díaz intentó aglutinar a todos los partidos a la izquierda del PSOE, toda la extrema izquierda. Y desde Podemos se intentó torpedear el proyecto de Yolanda Díaz desde el principio. Pero claro, llama la atención que se quejen de que Yolanda Díaz toma las decisiones a dedazo cuando la sucesora de Pablo Iglesias iba a ser Yolanda Díaz, dicho por el propio Pablo Iglesias, por cierto, y al final por capricho de Pablenín decidieron poner de títere para seguir controlando el partido a Yone Belarra como una supuesta secretaria general nombrada por las bases, pero que estaba ahí para que la manejara al matrimonio de Galapagar. Entonces, esto me parece un enorme ejercicio de proyección. Las hostilidades las inicia Pablo Iglesias desde Canal Red, torpedeando el movimiento Sumar, desde que se creó. Bueno, bien, vamos a hablar de otras políticas y ahora toca hablar del Partido Popular. Almeida instala más de 250 cámaras en Madrid para controlar que se cumplen las restricciones climáticas. Esto ha de ser lo de derogar el sanchismo. El famoso derogar el sanchismo ha de ser esto. No sé si sabéis que el Partido Popular y el PSOE en Europa han votado el 80%, o sea, han coincidido en el 80% de políticas que han apoyado, ¿vale? Que lo sepáis. Esto es el famoso derogar el sanchismo. El otro día estaba... Tengo un vídeo al respecto y os recomiendo que lo veáis. Voy a aprovechar para enseñároslo. Está bastante bien porque además recapitulo varias de las políticas que nos están colando. En mi canal principal, no en este, vais aquí este que pone ¿Para qué quiere Sánchez 225 millones? Este de aquí, publicado hace dos días. Dinero para mentiras, pone la miniatura. Echadle un ojo, porque ahí también hablo de Almeida. Se reunió el otro día con la ministra Teresa Rivera y salieron muy guapos ellos con una camiseta que decía no hay planeta B. Pero lo decían en inglés, porque claro, son unos... son muy cosmopaletos, muy cosmopaletos. Ya sabéis que en inglés todo suena más erudito. El español es una lengua de pueblerino, parece ser. Y salían ellos dos, pues ahí, muy sentidos. Es que hay que salvar el planeta. Arruinando a los españoles, ha de ser. Bien, este es el famoso derogar el sanchismo. Aquí tenemos... Esto está muy bien además porque si tú eres moderado, si tú eres una persona de centro, te enseño a este de aquí, que dice que es socialista templado. Si tú eres ya un poquito más de derechas, te enseño a esta otra de aquí, que parece ser que mete más zascas. Y si ni chicha ni limona, te enseño a aquel, Almeida. Y con eso tenemos todo cubiertos. Vale, salimos aquí como en los guiñoles. Aquí te saco a Feijó. Queremos colindar con el PSOE. Somos socialistas templados. Y si no te gusta, pues te saco a la otra. ¿Qué pasa con Sánchez? Sánchez viene aquí y en Madrid hemos bajado los impuestos. O sea, te saco aquí a los dos, las dos marionetitas. Pero ahora la verdad ya sabemos que es lo mismo y que no supone un cambio real con respecto al PSOE. Esa es la realidad. El Ayuntamiento de Madrid puso en funcionamiento este mes de septiembre los 257 dispositivos para el control de las zonas de bajas emisiones. Los sistemas han sido financiados por la Unión Europea con una subvención de 5,7 millones de euros proveniente del Plan de Recuperación y Resiliencia de Ayudas a Municipios para la Implantación de Zonas de Bajas Emisiones. Y esto está muy bien. Es muy interesante. Porque claro, ¿qué ocurre? Que por alguna razón mágica, que me la tienen que explicar... A lo mejor es que soy tonto, ¿vale? Y no lo entiendo. Pero por alguna razón, si los coches van del punto A al punto B por la línea AB eso contamina la leche. Pero en cambio, si obligamos a los coches de ir del punto A al punto B yendo por la línea AC y luego por la línea CB es decir, duplicamos el recorrido y además provocamos atascos y colapsamos las zonas en las que sí pueden estar los coches porque estás derivando para allá al tráfico entonces ya se contamina menos. O... O... que también puede ser lo que se busca es poner multas lo que se busca es meter restricción pero también podría ser. De hecho es que tiene hasta más sentido creo yo pero bueno. El objetivo, añadió el consistorio es el cumplimiento del globalista Pacto Verde para que Europa sea el primer continente climáticamente neutro y también el primer continente sin empresas y sin fábricas porque se van a marchar todas. Mientras el grupo municipal de Vox celebró el pasado jueves unas jornadas en las que presentó el informe técnico y científico que desmonta la gran mentira de Madrid Central impuesto por Manuela Carmen y ampliado y potenciado por el PP. Yo juraría que un tal... No le quiero insultar porque no es mi estilo insultar. Yo juraría que un tal Almeida le iba a llamar de otra manera pero no, no hay que caer en eso. Hizo campaña diciendo que iba a eliminar Madrid Central. No sé, es que claro como la abuela bolchevique del infierno es que no le regaba bien y se le ocurrió meter ahí Madrid Central pero yo lo quito. Básicamente en eso se centraba su campaña. No lo hizo. Bueno, la otra la que sí que planta cara a la izquierda la de los Zascas la que tiene que ser la futura presidenta de España dicen algunos ha mantenido la ley trans de Cifuentes y ha mantenido la financiación a la UGT y a comisiones obreras y ha mantenido los centros de menas pero por alguna razón esa representa otro PP. Dicen, no sé. Dicen, eh, que ya digo yo soy tonto y no me entero de las cosas. Me las tienen que explicar. Vox recordó que fueron los populares quienes dijeron con Almeida Madrid Central se acaba y denunció que el regidor haya terminado asumiendo todos los postulados de la izquierda. De hecho es que Almeida aprobó los presupuestos con la izquierda. Pero bueno. Continuamos. Vox. En los últimos días Ayuso y el PP de Madrid han votado en contra de tres iniciativas de Vox. Suprimir las subvenciones a UGT Eliminar las restricciones de las zonas de bajas emisiones Reducir medio punto el IRPF a los madrileños y censurar las preguntas de control al gobierno regional. Nos dieron a elegir entre comunismo o libertad pero allí donde Vox no está en los gobiernos se ha demostrado que el PP hace lo mismo que la izquierda. Por si queda alguna duda. Y ahora vamos a ver en qué va todo esto de la torre de Babel que nos tienen montada ¿Vale? Con el tema de los de la aquí la amiga que se dedica a cubrir trata de menores Armengol Armengol camufló como contrato de servicios uno de los suministros para usar los pinganillos en el Congreso. La presidenta del Congreso la socialista Francina Armengol para quien no lo sepa también tenéis un vídeo explicativo de quién es esta pájara en mi canal principal en Baleares hubo una trama en la que menores tuteladas ejercían el oficio más antiguo del mundo para que no saltara la liebre algunas las obligaron incluso a abortar también algunas de las que estaban tuteladas y obligadas a ejercer les habían quitado la custodia con denuncias falsas a pesar de que en las sentencias demostraban que el padre no era un maltratador y aún así las tenían en centros tutelados amenazaban a las menores con enviarlas a la península todo esto real apartarlas de su entorno en Baleares y después el PSOE y Podemos bloquearon la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados a nivel nacional esta es Francina Armengol dato no menor yo creo que una persona que perfectamente podría estar en prisión la presidenta del Congreso la socialista Francina Armengol camufló como contrato de servicios uno de suministros para poder emplear lo más rápido posible los pinganillos de la Cámara Baja en el uso exclusivo de las lenguas cooficiales catalán euskera gallego valenciano lo gracioso de todo esto es que traducen al español vamos a ver ¿cómo os explico? para que Gabriel Rufián haga el paripé de hablar el catalán que habla el catalán como yo el inglés forzado porque da risa oírle yo tengo familia catalana da risa oír a Gabriel Rufián hablar en catalán para que Gabriel Rufián hable en catalán y se haga el guachilambín ahí en el Congreso tienen que traducirle por ejemplo a Héctor Esteban al castellano y luego para que Héctor Esteban hable en euskera en batúa no en euskera vamos a llamar las cosas con propiedad eso no es euskera eso es batúa luego se lo tienen que traducir a Gabriel Rufián al español no traducen del vasco al catalán o del catalán al vasco ¿vale? bueno pero van allá hacen el paripé somos muy guays gastamos el dinero de los españoles la leía la ya para después y muy bien todo en concreto tal y como publicó aquí diario la mesa del Congreso controlada por el PSOE de Armengol y el partido Sumar recurrió a un contrato de servicios ya existente para alquilar el material técnico de los pinganillos en lugar de convocar un concurso público y analizar otras ofertas el material adquirido en base a ese expediente han sido seis emisores de alta eficiencia transmisor de infrarrojos digital y dispositivos receptores o petacas esa contratación ha sido una artimaña plagada de irregularidades en tanto Armengol manipuló el objeto de contrato para presentar como servicios lo que en realidad eran suministros algún día sabremos o no quién se ha llevado el dinero ¿verdad? en total la broma ha costado 45.907,34 euros y todo esto sin contar a lo que haya que pagarle a los traductores continuando con otras noticias vamos a hablar de política de pactos antes de vamos a intentar abreviar quedan bastantes noticias pero quiero llegar a la economía el PNV exige a Sánchez más poder en el Tribunal Constitucional Poder Judicial CNI Secretos Oficiales como precio por la investidura un grupo de abogados impulsa una aluvión de demandas ciudadanas para frenar la ley de amnistía Jordi Évolez se niega a llamar asesino a la etarra Josu Ternera es un militante fanático por su parte Vox dice los guardias civiles que murieron ya sabían cuál era su función no decían todo por la patria citando a Josu Ternera los niños que murieron en la casa cuartel de Zaragoza no deberían haber estado con sus padres Josu Ternera nuevamente las frases de la infamia no solo son de Josu Ternera también de Jordi Évolez y de todos aquellos que pactan y dan altavoz a estas alimañas Sánchez no colabora con la extradición del asesino Ternera para que Zapatero no sea citado como testigo y ahora sí entramos a la política internacional y a la política económica he tenido que dar por encima estas noticias porque si no no da tiempo está quedando demasiado extenso el podcast aviones privados estrellas de Hollywood y cena Michelin así celebraron Macron y Carlos III el fin de la era de la abundancia os sonará una frase que pronunció en su momento Zapatero y luego la repitió Mariano Rajoy hemos vivido por encima de nuestras posibilidades ese hemos es un hemos un poco peculiar porque en ese hemos no se incluyen a ellos mismos recordaréis que cuando Sánchez hizo la moción de censura cambió el colchón de la Moncloa no le valía con cambiar las sábanas cambió la vajilla del Falcon aumentó el presupuesto de Catherine del Falcon pero mientras tanto no subió los impuestos ese hemos quiere decir os vosotros habéis no ellos la austeridad siempre va de arriba a abajo eso mentalizaros así que el fin de la opulencia es para nosotros que somos los que pagamos la fiesta el verano se acaba en París con un banquete en Versailles en honor a un monarca extranjero igual que los reinados de Luis XIV y Luis XV y para esto hicimos una revolución y cometimos un genocidio se preguntarían los fantasmas de Robespierre y Marat de haberse enterado la visita oficial de los reyes británicos al país con el que sus predecesores solían guerrear hasta que a los franceses le sustituyeron los alemanes incluyó el 20 de septiembre un banquete de gala en la galería de los espejos del palacio de Versailles en la cena se sirvió un entrante compuesto de bogavante azul y cangrejo con un velo de almendras frescas y un toque de gel de menta y coco elaborado por la chef Anne Sophie Pie condecorada con tres estrellas Michelin el plato principal consistió en ave de corral de Brest al perfume de maíz marinado al champán acompañado de boletus cuyo creador fue otro poseedor de las tres estrellas Michelin como postre el pastelero Pierre Herme presentó un macarón persa de Isahán confeccionado con una sutil combinación de agua de rosas frambuesas y lichis todo iluminado todo caro y todo exquisito para gasajar a los reyes de Gran Bretaña junto a unas 160 personas más aparte los políticos de uno y otro país y más invitados como el cantante Mike Jagger el actor Uch Grant la actriz Carol Bouquet el futbolista Didier Drogba el fabricante de bestsellers Ken Follett la empresaria de moda Delfín Arnault no se usó foie gras en la cena en atención al invitado principal ya que el monarca inglés lo ha prohibido en sus residencias reales porque siente pena por los patos bueno al bogavante no le daba tanta pena sin embargo tanto Carlos como Camila se trasladaron a París en avión y llevaron con ellos un descomunal automóvil Bentley movido por un motor de combustión por tanto no hubo veleros para cruzar el canal de la mancha semejante lujo contrasta con anuncio pesimista de Macron hace un año y un mes a la vuelta del primer verano de la guerra de Ucrania el antiguo empleado de banca Rothschild y exministro socialista les dijo a los franceses que la hora de la abundancia ha acabado y les pidió sacrificios y esfuerzos bueno aquí podemos ver la desconexión entre los políticos globalistas y el pueblo yo creo que más que evidente ahora entramos en materia de economía con un par de noticias la peor cuesta de enero la luz el gas y los alimentos darán el susto con el fin de las ayudas los consumidores notarán en su bolsillo la retirada de las ayudas para hacer frente a la guerra de Ucrania como la rebaja del IVA en la luz o el precio límite de la bombona de butano curioso que llamen ayuda a bajar el IVA me llama la atención ¿no? porque yo pensaba que el IVA era un impuesto al consumo ¿vale? yo pensaba que era algo que nos quitaban sin embargo te hacen una pequeña rebaja por las coyunturas globales por la pandemia por todas estas cosas y dices es una ayuda que yo te hago ¡ah! que bien que bien ¿no? o sea claro está muy bien rebaja se liva la luz que la luz es una necesidad para que funcionen las fábricas para que no se estropee la comida bueno yo diría que es una necesidad a lo mejor es un capricho es un lujo no lo sé y te dice bueno te estamos quitando parte porque sabemos que lo necesitas y que lo vas a consumir entonces nos viene bien para recaudar y con este dinero le vamos a dar mil pavos a Carla Galeote para que una charla feminista de una hora mil pavos por una hora trabajada bien le vamos a dar también dinero a la Pamela Palenciano para que le haga bullying a chavales y se burle de menores y se ría de ellos y adoctrine a los menores en las aulas y vamos a hacer ponencias a las que van a acudir personas tan ilustres como Irán Chubarela o Cristina Fallarás vamos a dar dinero para el cine etíope vamos a investigar el machismo en la prehistoria todo esto no son inventos esto ha ocurrido que sepáis que en España hemos financiado el machismo en la prehistoria con el dinero que tú te gastas porque lo necesitas ¿vale? dicen no es que los alimentos tienen un IVA reducido porque es una necesidad vale si es una necesidad ¿por qué le metes un impuesto? ¿por qué eres tan canalla? luego te dirán que no es que la avaricia los supermercados cuando los beneficios de Mercadona han sido 700 millones que puede parecer mucho pero a vida cuenta de toda la infraestructura que tiene Mercadona es poco las ganancias de Mercadona no están en que haya subido el precio de los alimentos los ha tenido que subir para no vender a pérdidas las ganancias de Mercadona están en pequeños márgenes de beneficios en una venta masiva venden tanto que sacan beneficio no es porque vendan poco muy caro pero le dan la vuelta no es culpa del político que te sube los impuestos que mete un impuesto al plástico que creen 27 impuestos nuevos que intervienen en el sector energético no ellos lo hacen todo muy bien es culpa del mercado y ¿quién es el mercado? todos el panadero el agricultor el que compra el pan o sea que es culpa nuestra como siempre esto es como cuando aquí llamaron al infectódromo mata más el machismo que el COVID o bueno no no pasa nada tal cual y luego salían diciendo que es que os habéis relajado ah no es culpa nuestra todavía no había un comité de expertos por ahí no no lo había era un comité de expertos era culpa de nosotros y esto es igual siempre es culpa de nosotros y hay gente que vota a estos para que nos insulten aparte de para que nos quite nuestro dinero nos hagan la vida imposible nos recorten libertades encima que nos insulten encima que nos insulten que es una auténtica vergüenza todo el mundo se acostumbra a lo bueno y pagar la factura de la luz o el aceite con menos IVA o una tarifa de gas limitada gusta a todos los consumidores pero esas ayudas tienen fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2023 entonces el gobierno no prorrogará las medidas para hacer frente a la guerra de Ucrania voy a hacer un inciso la inflación la invasión de Rusia a Ucrania inició el 24 de febrero del año pasado pero es que la inflación yo recuerdo perfectamente que en navidades de ese mismo año ya había inflación y la subida del precio de la luz inició en mayo del anterior no de ese del anterior del anterior es decir en mayo de hace dos años ahí inició la escalada del precio de la luz que nos digan que todo esto ha sido por la invasión rusa a Ucrania es reírse del personal ha habido cuestiones que sí que han tenido un impacto como por ejemplo que descubrimos que a pesar de que España es el país de Europa con más horas de luz estábamos importando maíz y trigo de Ucrania ¿por qué? porque aquí se dedican sistemáticamente a machacar al campo podría ser España perfectamente la huerta de toda Europa pero no estábamos comprando lecerea a un país extracomunitario porque ni siquiera es un país de la Unión Europea pero no ha sido por Putin que Putin es un sinvergüenza es un tirano y lo que vosotros queráis perfecto pero les ha venido como picha al culo para decir no, no, no yo soy Pedro Sánchez el guapo lo hago todo muy bien soy Pedro Sánchez el guapo yo lo hago todo muy bien no es Putin que es no, no, no ya está es una excusa como otra cualquiera eso quiere decir que el impuesto sobre el valor añadido volverá al 21% para la electricidad el gas la biomasa la calefacción y madera para leña y finalmente Renfe rompe con Grand Union y se frustra su intento de irrumpir en el mercado británico la compañía pública de transporte ferroviario Renfe rompe con su socio Grand Union Trains en su intento de irrumpir por primera vez en el mercado británico hace casi un año la empresa hizo público su interés sin embargo las negociaciones se han ido dilatando y estancando hasta que hace unos meses se interrumpieron los contactos con lo cual malas noticias para la marca España y con esto finalizamos el podcast de hoy del día 23 de septiembre y nos veremos mañana